El duelo que decidimos hacer, y todo el mundo sabe que toda pérdida supone realizar un duelo en nuestra vida, un dolor muy fuerte que cada persona lleva dentro. Es un camino que la tristeza y el desequilibrio llenan a pensar que no hay salida. Se siente que se necesita al otro para vivir y el otro ya no está. La vida deja de tener sentido, y en estas situaciones es muy frecuente desear morirnos incluso, gracias al tiempo, el que ayuda a que duela cada vez un poco menos. Aunque de no ser así, si el tiempo en este caso no ayuda a que duela menos, se necesitaría una ayuda extra. A veces se necesitaría llegar al punto extremo para darte cuenta que lo único que necesitas para vivir es a ti mismo, y es el momento de reencontrarse y empezar de nuevo. Añoramos. Y esto, a las personas dependientes como yo, les cuesta muchísimo más tiempo que esa añoranza sea recuperada, sea superada. El problema está cuando esa persona hacía unas cosas concretas con la otra persona, y luego cuando se va, te encuentras solo, y sin nadie, cada vez esas mismas cosas que hacías. Quien nada ama, nada añora, me decía un psiquiatra.